Ya conocemos el final de La Venganza de los Sith. Anakin se convierte en Darth Vader, le pone en el traje y se hace más máquina que hombre. Mientras su respiración inicia, la de Padme termina. Con el nacimiento de los gemelos llegamos al final de la película. Vader de pie junto a Palpatine mientras ven la construcción de la Estrella de la Muerte desde su Destructor Estelar. Vader nunca volvió a ver a Padme después de que la ahorcó y cayó inconsciente. Eso lo persiguió el resto de su vida. Y si les dijera que en un arte conceptual inédito de Lucasfilm, hecho por el artista Derek Thompson en 2002, ¿podemos ver un final que él consideraba cool? Ya sabemos que esto no podría pasar ya que Vader no se enteró de que tenía gemelos ni supo que su bebé sobrevivió a la muerte de Padme. De hecho, los Jedi mantuvieron abultado el vientre de Padme durante su funeral para que cualquier enemigo que observara de cerca o de lejos pensara que el bebé murió con ella. Sabían que el emperador buscaría por siempre al hijo de Skywalker para entrenarlo y convertirlo al lado oscuro. En este concepto artístico, Derek dibujó esta escena. Es una fanfiction que quiero escribir y voy a necesitar que me digan qué creen que pasaría. Les daré una pequeña probadita sobre qué escribiría una vez que hablemos de esta imagen. Es algo que nunca se me había ocurrido porque está bastante loco y eso ya es decir mucho considerando mi historial. El pie de foto dice, antes de que el guión se escribiera, al equipo de diseño se le dio la libertad para imaginar posibles escenarios. Aquí Derek Thompson dibujó a Vader encontrando a Padme y los bebés. Usa la fuerza para deshacerse de los Jedi que los protegen. 20 de diciembre de 2002 Eso es antes de que George Lucas le diera el guión completo al equipo. Posiblemente estaba afinando detalles. Este concepto nunca se usó, pero lo incluyeron en el libro. Esto es según yo, porque está muy cool el concepto. Imaginen que la pelea entre Anakin y Obi-Wan hubiera terminado digamos 15 minutos antes de lo que vimos en la película. O incluso que fuera tal como es, pero que Padme no muriera. Vader hubiera recibido su traje y sentido que Padme seguía con vida. Por lo menos sentiría la presencia de Obi-Wan, Yoda o quien sea para hacer la historia más creíble. Síganme la corriente, esto es fanfiction. Es algo que quizás sea exagerado, pero si realmente buscara en sus sentimientos, creo que podría sentir a alguna de esas personas. Sube a su nave y se dirige a Polismasa. Abre las puertas mientras Padme, quien no está muerta, carga a sus hijos. Los tres Jedi que la protegen, como vemos en la foto, son levantados en el aire y sofocados mientras se toman el cuello. Vader ha llegado. Padme, quien no sabe quién está bajo el traje, grita mientras Vader se acerca a ella y se quita la máscara mientras usa la fuerza para evitar que el oxígeno se vaya de sus pulmones. Por cierto, esto lo podía hacer en Legends. Vader podía sobrevivir sin su máscara, pero solo por un periodo corto, al usar cantidades masivas de la fuerza. Quedaba muy vulnerable, pero era posible. Ella ve sus ojos y sabe que es él. Ella siente rasgo. Su corazón le duele, se niega a ir con él. Su ira lo posee cuando ella lo rechaza. Todo lo que he hecho ha sido por ti. Mírame, me he convertido en esto por ti, mi amor. Su manipulación es más grotesca que la piel quemada que cuelga de sus huesos. No, no eres el hombre que amé. Eres corrupto y verdaderamente malvado. Obi-Wan y Yoda entran al cuarto a ver de qué se trata todo y ven a Vader frente a ellos. Anakin frente a ellos. Vader ahorca a Kenobi y lo arroja contra la pared. En paz a los niños dejarás. Suficiente dolor y destrucción has causado ya. Anakin se pone la máscara nuevamente y deja de usar la fuerza para mantener el oxígeno en sus pulmones. Ahora tiene el control total sobre sus nuevos poderes. La capa de Vader ondea mientras su hoja carmesí ilumina la oscuridad del cuarto para enfrentarse con el verde del maestro Yoda. Ustedes piensen cómo es que Yoda recuperó su sable y demás detalles. Quizá lo haga una fanficción completa. Es difícil saber si Vader derrotaría a Yoda en este momento. Yo no creo que pudiera. Probablemente terminaría hecho puré. Por otro lado, Vader tiene nuevos poderes y al ser fanfiction el límite es nuestra imaginación. Quizá un empate o que Vader de alguna manera termine aplastado o algo. O se va de ahí con solo uno de los niños. No sé, ustedes díganme. Les dejaré el trabajo pesado esta vez. Habiendo dicho todo esto, no creo que Pat me iría con Anakin nunca. Ya no quería tener nada que ver con él en Mustafar y luego la ahorcó y se convirtió en este monstruo, no creo que ella estaría nunca con él. No tiene nada que ver con su apariencia. Creo firmemente que Pat me amaría a Anakin con todo y su nuevo físico después de lo que le pasó con Obi-Wan. Pero si fuera la misma persona de antes, es decir que si a Anakin Skywalker le hubiera pasado eso al pelear contra Sidious o alguien más y hubiera sobrevivido, creo que ella estaría de todas formas con él. Si vamos a ir sobre esa tangente, creo que él se hubiera visto mucho mejor gracias a la sanación con la fuerza. En cuanto a la robótica y tecnología que usó Palpatine, eran arcaicas, extremadamente viejas. No le dio lo mejor como al general Gribus. Gribus era un cyborg totalmente de vanguardia. Vader estaba severamente limitado debido a sus prótesis. Ni siquiera podía subir sus brazos por encima de su cabeza. No podía hacer mucho. Siempre estaba adolorido tanto emocional como físicamente. El casco mismo tenía muchísimas agujas y picos que entraban en su cerebro y su sistema nervioso para conectarse con… con él. Era una agonía constante, tormento permanente. Pero gracias a eso, se volvía más poderoso. En eso se basa toda la historia de los Sith y cómo consiguen su fuerza. Díganme qué opinan en los comentarios sobre este concepto artístico que fue hecho meramente por diversión. Me gusta ver que Lucasfilm le daba a sus artistas en aquellos tiempos libertad total para hacer lo que quisieran. Como una especie de calentamiento para estar listos para cuando Lucas les diera el guión completo. Por supuesto que esta escena hubiera sido muy cool verla, pero no hubiera hecho mucho sentido en términos de continuidad de Star Wars, ya que esto debía conectar el espacio entre los episodios 3 y 4. Si esto hubiera pasado, no hubiera hecho mucho sentido que Luke estuviera en la granja con sus tíos porque Vader hubiera sabido todo. Si esto hubiera pasado, quizás se lo hubiera llevado y lo hubiera entrenado. Curiosamente, George ha dicho que si Luke hubiera entrenado con Vader como Starkiller en el videojuego de Force Unleashed, hubiera sido exactamente como él. Hubiera tenido los mismos poderes. Así de poderoso como vemos que es Starkiller, así hubiera sido Luke si Vader lo hubiera entrenado. Y ahí lo tienen. Que tengan un excelente día. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y seguir a Star Wars Theory en Spotify y visitar la página de StarWarsTheory.com. Los veo en el siguiente. Hasta entonces, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Gracias!